Matthew McConaughey rescató una perrita de una perrera en Arizona en 1993. La llamó Miss Hutt. Ambos tomaron la carretera y por años cruzaron de Canadá a Guatemala y casi todo Estados Unidos. Conoce la historia en este video de Página 18. A mediados de los años 90, Matthew McConaughey regresó a Hollywood tras un viaje espiritual por el Amazonas. A su regreso interpretó a Robert Zemeckis en la película Contact con Jodie Foster. Después de terminar la filmación, continué navegando en canoa por los ríos, solo que ahora estaba listo para remar en las carreteras de Estados Unidos. Compré una furgoneta GMC Savannah de 1996 y la equipé para adecuarla a mis gustos. Redactó en su libro Greenlights. De acuerdo al actor estadounidense, vació el interior, excepto los dos asientos frontales. Puso un refrigerador, sistemas de grabación, altavoces y un sofá cama de piel de leopardo. Perforé el suelo para colocar un embudo de aceite de modo que pudiera mear sin tener que pararme. Mencionó sobre las modificaciones que hizo al vehículo al cual bautizó como Cosmo. Miss Hud y yo nos pusimos en marcha, agregó. Miss Hud fue rescatada por Matthew de una peorera en Arizona durante 1993. Durante meses cruzaron Estados Unidos. Miss Hud y yo decidimos que estábamos listos para comprometernos a ser compañeros de carretera. De modo que dimos un paso más. Compramos una caravana Airstream International CCD de 8 metros y medio, recordó el actor. Junto con su lomita, se convirtieron en viajeros a tiempo completo. Abrimos senderos desde Manitoba hasta Guatemala. Y en 48 de los 49 estados accesibles de Estados Unidos. Nuestra brújula, donde quiera que quisiéramos ir. Nuestro horario, cuando quiera que quisiéramos llegar. Escribió. En 2005, Miss Hud fue diagnosticada con cáncer y murió después de años de acompañar a Matthew. Y así, se cerró una página más de página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Matthew McConaughey? Escríbenos tu opinión sobre este video y no olvides que en página 18, diario tenemos una historia nueva que contarte. ¡Gracias!